¡Suscríbete! La música te vuelve loca Si tú supieras Si tú supieras Donde aprendiste tú a bailar de esa manera Si tú supieras Si tú supieras Cómo es que tú haces pa' durar la noche entera Solamente, solamente No te sales de mi mente ¿Qué será? ¿Qué será? Que te des que no te vas Lentamente, lentamente Me perdí completamente ¿Qué será? ¿Qué será? Dale, 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 dale Loco, loco, loco Maliki, maliki, maliki Loco, loco, loco Maliki, maliki, maliki Maliki, maliki Tú a mí me pones loco No paro y tú tampoco Me sube poco a poco Me baja como coco Tu boca me provocó Le toca y yo te toco Me voy fuera de poco Tú trata y yo te troco Dale Si tú supieras Si tú supieras Donde aprendiste tú a bailar de esa manera Si tú supieras Si tú supieras Si tú supieras Si tú supieras Cómo es que tú haces pa' durar la noche entera ¿Qué será? Si tú supieras, si tú supieras Donde aprendiste tú a bailar de esa manera Si tú supieras, si tú supieras Cómo es que tú haces pa' durar la noche entera